Mañana, cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un grande amor Sabrás que una barrajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas para ganar No niego que fui la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores de que has tenido Y todos sufrieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin que lo de nosotros se terminó No niego que fui la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores de que has tenido Y todos sufrieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin que lo de nosotros se terminó Al fin que lo de nosotros se terminó Al fin que lo de nosotros se terminó Al fin que lo ayer Al fin que lo de nosotros se pasa No saludo